Esta semana hemos entrado en estado de prefloración, lo que vamos a preparar nuestros cultivos para el cuaje. Lo que vamos a preparar, como hemos dicho antes, es cortar las cabezas para provocar la salida de los tallos secundarios. Esta semana aún seguiremos manteniendo el riego día sí, día no o riego diario en función a la climatología. Y a partir de la semana que viene empezaremos a sangrar el riego, cortaremos el agua y nos tiraremos entre 7 y 10 días sin regar. Y ya tendremos nuestro envenadero completamente amarillo de flores listo para meter las colmenas. En la visita de esta mañana, después de realizar la huerta al invernadero, hemos detectado que sigue habiendo los niveles de tris más o menos igual que la semana pasada. Los focos de purgón han desaparecido prácticamente todos. Hemos encontrado huevos de crisopa, hemos encontrado purgón muerto por las crisopas en algunos focos nuevos que no hemos llegado a marcar porque ya no quedaba nada. Y los focos que teníamos marcados antiguos están completamente limpios. Por lo tanto, esta semana no haremos ningún tipo de tratamiento. Únicamente la suelta del suelo. Después de 5 semanas de cultivo, ha llegado el momento de preparar la floración de la sandía. Para preparar la floración de la sandía, lo que tenemos que hacer es el segundo despunte. El segundo despunte va a consistir simplemente en cortar todas las rastras que previamente hemos estirado. Le cortamos y de aquí se van a producir todos los brotes laterales donde vendrá la floración y el cuaje de la sandía. Este es el momento en el que vamos a proceder también a la instalación del swisky. El swisky en principio, la función más importante que tiene es que aparte de controlarnos la mosca blanca y el trí, vamos a asegurar que al finalizar nuestro cultivo, el invernadero quede limpio de plagas. No solamente para nosotros, sino para cualquier vecino, cuando se saquen la sandía estarán limpias. Es la limpieza del campo. ¿Qué es el suelo de la sandía? ¿Qué es el suelo de la sandía? Desde los pimientos ya reservorios, en este invernadero ya existe bastante enemigo natural. Y siempre al vigilar el reservorio nos vamos quedando incluso sin pulgón beneficioso. Lo que he hecho ha sido volver a sembrar la semana pasada, ya la tengo germina y ahora voy a instalar pulgón. Pulgón del que no daña nuestra plantación. Porque mis bichos necesitan comida. Entonces, para que siga el ciclo, pues le tengo que aportar, cuando son adultos tienen néctar, pero cuando son en parte de larva necesitan pulgones. Como yo no tengo ya en la sandía, porque tengo muchos enemigos beneficiosos, pues lo que hago es poner pulgón en la ceba. De nuevo. Para la instalación del swisky también es bueno que haya humedad ambiente. Como nosotros tenemos plástico negro, aunque haya separación de plástico, no hay la suficiente humedad ambiente para que el swisky viva bien. También a la araña roja le perjudica muchísimo la humedad ambiente. A ella no le gusta vivir en estas condiciones. Entonces lo que hago es suelto una goma de gotero en el camino y conforme se riega el invernadero se humedece el ambiente. Es sencillo, no tienes que hacer ningún trabajo. Si hay momentos en que quito agua porque necesito provocar floración, lo que hago es que con la misma goma de tratamiento lleno un tanque de 200, 300 litros de agua y la echo al camino sin problema. Es una cosa rápida, práctica y de verdad que se le tiene que prestar a estos detalles bastante atención. Porque es el éxito. En el detalle está que funcione o no funcione bien el control biológico. Y la suelta de swisky es bastante sencilla, no es nada más que un golpecillo en cada mata. Yo lo pongo en la parte del centro porque la mata al ser más vieja siempre la plaga va a empezar por ahí. Incluso hay más humedad porque el plástico está abierto. Entonces, a mí el swisky es un insecto beneficioso necesario. No se puede escatimar en swisky porque siempre te cubre lo que viene siendo larva de todo tipo de plagas. En primavera, en otoño, da igual. El swisky siempre para mí es la instalación necesaria al máximo. Sin él no se podía cultivar. Se suelta también en el centro para que la guía, el insecto, va conforme va la guía. Y entonces se traslada de una planta a otra. Es muy sencilla. Una vez que las plantas tienen este tamaño, se comunican entre ellas, el bicho se comunica a través de las plantas. Del centro hacia la guía.